¿Qué tal? Bienvenidos al curso denominado Límite de una función. En esta ocasión veremos el tema Límites algebraicos. Vamos con este ejemplo. Aquí tenemos el límite cuando x tiende a 2 de esta función que es 5x más 3. Así es como se lee siempre. Límite cuando x tiende a 2 Puede ser otro número cualquiera. Negativo, positivo, inclusive el 0 Y esta es siempre la función. Lo que tenemos que hacer en este tipo de límites algebraicos es sustituir el valor cuando la x tiende a este número lo sustituimos en la función y sería de esta manera. Aquí sería 5 que es este número Aquí hay una multiplicación. 5 por x En donde está la x voy a colocar un paréntesis porque ahí es donde voy a sustituir el valor más 3 que sería este de aquí Sustituimos el valor y realizo las operaciones Recordando un poquito aquí tenemos que aplicar la jerarquía de operaciones Aquí primero tenemos una multiplicación y después una suma Entonces primero se hace la multiplicación 5 por 2 Son 10 Son 10 Más 3 Finalmente nos quedan solamente dos números Que es lo que tenemos aquí Tenemos dos términos algebraicos Y se realiza la operación 10 más 3 Son 13 Entonces El resultado del límite cuando x tiende a 2 de la función 5x más 3 es 13 Vamos con este ejemplo Aquí se lee El límite cuando x tiende a menos 3 de la función x cuadrada menos 1 ¿Cuál es el resultado? Coloco paréntesis donde voy a sustituir el valor de x y colocamos el valor Que en este caso sería menos 3 Realizamos aquí la operación Por jerarquía de operaciones Aquí tenemos una potencia y después tenemos una resta Entonces primero se resuelve la potencia Este 2 quiere decir que este menos 3 se multiplica dos veces De esta manera Multiplicamos primero signos Menos por menos Más 3 por 3 9 Por lo tanto El resultado de menos 3 al cuadrado es 9 Menos 1 Realizamos aquí la operación 9 menos 1 8 Vamos ahora con este ejemplo El límite cuando x tiende a 0 de la función que en este caso es una constante o un número que es 9 Si te das cuenta aquí no tenemos una variable de x solamente 9 Entonces el resultado es 9 Y es 9 porque como te decía no hay una variable Por ejemplo aquí tenemos que es 9 por x Tendríamos que sustituir el valor de la x Entonces quedaría de esta manera Realizando la operación aquí sería 9 por 0 sería 0 O por ejemplo si estuviera así aquí colocamos 9 colocamos un paréntesis donde vamos a sustituir el valor de la x más 20 sustituimos el valor de x que en este caso es 0 Realizamos la operación 9 por 0 0 más 20 El resultado sería 20 Y bueno eso es todo Muchas gracias por tu atención ¡Gracias!